Nosotros somos la capital turística de la región de Murcia y siempre tenemos la oportunidad de presentar nuestro patrimonio, nuestro sol, playa, astronomía, todas las experiencias que conforman nuestra oferta de calidad y que nos sitúan como un destino de calidad, un destino turístico, puesto que hemos hecho los deberes con los empresarios, con el sector, para que desde el principio de este año podamos liderar la recuperación. Hace muy poquito, y por eso me daba paso también David y el consejero para esta presentación, hemos constituido una red de destino turístico del patrimonio romano de las diferentes ciudades promotoras que tienen los principales símbolos del patrimonio romano de España. En esa red que hemos constituido y que hemos impulsado desde Cartagena, pero sin duda con la gran alianza de otras ciudades fundamentales, está por ejemplo Lugo, está Mérida, está Alcalá, está Segovia, está Málaga. Y yo quiero agradecer a la alcaldesa de Lugo que se haya quedado con nosotros después de constituir el grupo promotor, el grupo impulsor para consolidar nuestra oferta que nos acompañe también en esta presentación de Cartagena Romana. Sé que tiene una invitación pendiente de los festeros de Cartagena y Romanos que no ha podido cumplir por otros compromisos, pero me consta que la alcaldesa quisiera hacer la realidad, incluso si puede, este mismo año. Gracias a esta red de producto que conforma una de las acciones principales de nuestro plan estratégico de turismo desde 2021 hasta 2025, vamos a poder crecer como destino de patrimonio romano. Nosotros tenemos ya, por supuesto, nuestro Museo del Teatro Romano, está nuestra directora Elena Ruiz Valderas, que es el museo más visitado de la región de Murcia. Tenemos nuestro foro romano, recientemente hemos inaugurado el museo con su majestad el rey el pasado año, que vino a acompañarnos para ese acontecimiento. Pero tenemos muchos más que hemos convertido en nuestro patrimonio, en nuestro producto turístico. Tenemos el Agusteón, Casa Fortuna, la Necrópolis del Museo Arqueológico Municipal y tenemos a grandes trabajadoras de Puerto de Culturas, de Cartagena, Puerto de Culturas y de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Cartagena que lo hacen posible. Y, sin duda, sumar a alcaldesa de Lugo a ese potencial turístico el acueducto de Segovia, las murallas de Lugo, el Teatro de Málaga, el Museo de Arte Romano, por ejemplo, Nacional, también de Mérida y todo el potencial que tenemos en España, los grandes símbolos romanos, nos van a permitir tres cosas fundamentales. Tener más visibilidad y, por tanto, mayor promoción, llegar a nuevos mercados gracias a la alianza de todas las ciudades que tenemos patrimonio romano y, por supuesto, colaborar para ser un destino de calidad. Y, sin duda, también en este momento en el que tenemos convocatorias de fondos europeos y de financiación externa, conseguir que entre ciudades de otras comunidades tengamos ventaja, más criterios por cumplir para conseguir financiación externa y seguir creciendo. Esto es Cartagena, la Cartagena romana a la que quedan todos ustedes invitados. Muchísimas gracias.